Durante las primeras noches de pandemia, los amigos me insistían a salir a cantar a la terraza como parte del homenaje a los médicos. Pero a mí me daba un poco de pudor, porque yo estaba recién mudada y no conocía a ningún vecino. Pero un día cuando me di cuenta que era la única que aplaudía, me dije, no, voy a cantar, para hacer un poco de ruido. Y bueno, salí a cantar esa noche, a la siguiente, a la siguiente, y cada vez se prendían más ventanas, una luz aquí, una luz allá, y de golpe empezó a haber gente en la calle. Entonces a mí me pareció que era importante, que era un homenaje visible a los médicos. Y lo que más me emocionó fue cuando, un día de lluvia, yo dije, bueno, la gente no sé si estará o no, yo salí por las dudas con el paraguas, y en vez de haber luces desde las ventanas, los vecinos estaban también con un paraguas en la calle esperando. Bueno, esto se prolongó durante 201 noches seguidas, con lluvia, con frío, con viento, con todo, porque se dio así, fue una manifestación popular, fue la gente en la calle aprobiendo los médicos, los que podían desde las ventanas, desde algún balcón, y música para darles homenaje. Y después siguió, aunque más espaciado, ya podíamos salir, ahora estamos en pandemia de vuelta, pero bueno, se empezó a dar de manera, toda la semana seguimos constantes. Pero, ¿por qué sostuvimos esto tanto tiempo y lo seguimos sosteniendo? Para homenajear a los médicos. Primero fue en el sentido general, era, gracias a los médicos, a las enfermeras, siempre, cada noche después de cantar, eran esas palabras. Pero un día alguien me dijo, mira, mi sobrina Peti está en terapia intensiva del Hospital Durán y no tiene insumos. Entonces yo esa noche dije, bueno, pero hoy, los aplausos de hoy se los dedicamos a Peti del Hospital Durán. Y se lo mandó esta amiga. Y fue tal emoción que me transmitió de esta enfermera, que yo empecé a decir, denme dedicatorias, denme dedicatorias para personas de carne y hueso, porque si no, es a los médicos, a las enfermeras, a los que... No, el personal sanitario son personas, no son una entidad impersonal cuando decimos personal. Y empecé a dar dedicatorias a personas puntuales y fue muy importante la ola que eso generó. Personas que se sintieron tocadas, que eran importantes para alguien, que existían. Hay muchas razones para hacer esto. No es solamente para darle su lugar de honor, de homenaje a cada uno de esos médicos, enfermeras, bomberos, gente que da ollas populares, que brinda su trabajo a los otros y darles el lugar de honor que le corresponde. Sino es también por acercar la cultura, bajar la ópera de su supuesto pedestal a donde está la gente. Llevarla al barrio, llevarla a la gente. El arte popular no es solamente llevar la música popular al colón, es llevar el colón a la gente.